¿Qué es lo que comúnmente hace la institución o la asociación a donde usted pertenece? Bueno, lo que hacemos es conformar los consejos de abuelos y jóvenes de la universidad en todo lo largo y amplio de nuestra política mexicana. Los consejos de abuelos son la continuidad de los que le dieron la consigna a Cuauhtémoc un 13 de agosto de 1521 a la caída de la Gran Tenochtitlán. Se reúne el suprano consejo de abuelos para darle la consigna que ya conoce a Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc se ha hecho presente en nuestra vida por medio de Pachita y de otras personalidades? ¿Es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrado? Es la palabra de los abuelos. Cuauhtémoc es el portador de la consigna, la cual hay que conocerla. Yo exhorto a todos los mexicanos que conozcamos nuestra historia, nuestro pasado, pero les voy a relatar. Nos dicen que un día 13 de agosto de 1521 nuestro sol se ocultó y en completa oscuridad nos dejó. Pero nos auguraron que en 500 años ese sol iba a regresar y nos iba a alumbrar. Es el caso de ahorita que le estamos dando la continuidad y pidiendo el derecho de Estado que nos asiste como pueblos y comunidades indígenas. Hoy otro sol nos alumbran porque la larga noche ha ferecido, ha culminado. Así es que ahora, con nuevo sol, estamos impulsando nuestra nación mexicana con nuestro buen tlacuano, dándole la continuidad al mandato presidencial. Usted ha dicho palabras de mandar obedeciendo que esas las han usado mucho, por ejemplo, los zapatistas. ¿De dónde vienen esas palabras y qué significado tienen? Son las palabras de los abuelos. Es el tequio, el trabajo. Y el tequio y el trabajo se manda obedeciendo. En este caso, ustedes le dieron el bastón de mando al presidente en 2018, me acuerdo, en el Zócalo. Así es. Se le otorgó en 2018 porque fue la tercera señal que nos dijeron los abuelos. La primera señal, desde el 13 de agosto de 1521, la primera fue que el rostro de Petalcual tenía que rodar en una moneda de cambio. Y eso ya pasó en 1945. La segunda señal fue la más contundente porque nos anunció de nuevo sol, de un eclipse. Desde el 13 de agosto se anunció el eclipse de 1991. Por eso, cuatro años antes en cuenta, en 1987, nos unimos en un ser vivo que fue el árbol del Tunes de Iguacán. Para datar que en cuatro años recibíamos el nuevo sol. Y así fue. Se recibió el eclipse solar que nos dijeron que el eclipse de Iguacán. Y la tercera señal nos dijo que el rostro de Quetzalcual tenía que estar por todo lo alto en la Gran Terutica y todo el mundo lo tenía que ver. ¿Y cuándo fue? En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador levantó el bastón de mando en la cabeza para el rostro de San Juan. Todo el mundo lo vio. Por eso, ahora, nos asiste a la razón.